Los útiles escolares En mi mochila tengo muchas cosas Muchas cosas para ir a la escuela En mi mochila tengo un lápiz Un borrador, un cuaderno Y crayones para colorear En mi mochila tengo una regla Marcadores de muchos colores Y un libro para aprender En mi mochila tengo unas tijeras Muchos colores, un pegamento Un sacapuntas y una hoja, hoja de papel